¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy que es domingo de frescura, si quieres un corazón en tu comentario mi loco, solo dime, ¿qué haría si el gorila soviético fuera tu papá? Sin más, comencemos con este video. La introducción de las armas míticas fue vista durante la temporada número 4 del capítulo 1. Estos objetos eran realmente raros en el juego ya que su primera incursión en Fortnite fue con un modo especial de los Vengadores, el cual todos amamos ya que era una joyita demasiada práctica. El más grande, papá. Los modos de juegos especiales como el guantelete del infinito y Endgame eran en esencia como las peleas de mi colonia, agarrarse a vergasos todos contra todos, a su vez que Thanos estaba por el mapa. Ya me hartó este hijo de la chingada. Pasó el tiempo y Epic pensó que durante la temporada número 7, donde la gente ya estaba hasta la madre de las avionetas, en meter una espada que te diera vida y además te matara de tres chingadazos. ¡No hombre! A veces soy una cosa pero bárbara. Cosa que la gente detestó completamente ya que a inicios de la temporada el competitivo estaba cada vez más fuerte y a la raza le caga todo tipo de ventaja. Aún así, dimos otro salto en el tiempo, temporada 8. Con el mame de Endgame era obvio que un modo especial de los Vengadores iba a regresar a Fortnite y nuevamente vimos a Thanos en el juego, trayendo consigo al ejército Chitauri, propulsores, el escudo del Nalgas Paradas de América, ropetormentas y otras armas facheras y encima tácticas que fueron incluidas durante esta temporada. Siendo un modo especial de juego donde tenías que desenterrar las armas tipo pirata, tipo perrito, tipo lo que tú quisieras, pero que estaba bastante facha y era muy divertido. Llegó la temporada número 10 y en esta etapa encontramos dos objetos en particular. El Glapper de Batman que lo único de especial era que redesplegaba a la delta, fachera eso sí, y también el Batarang explosivo. Estas dos armas no tuvieron un modo de juego especial aunque todos lo pedían a gritos debido a que al juego sí se incluyó Ciudad Gótica en pisos picados, pero aún así nunca llegó. No obstante, el cariño que la comunidad le tuvo a estos dos objetos fue inmenso, ya que en esta etapa el juego no se andaba con mamadas, el competitivo estaba a tope y no tenía ninguna afectación en el juego. Uno lo hace a su manera, ya como sabe y como quiera. Y justamente con estas armas míticas se concluyó el primer capítulo, una etapa bastante pana para todos los que tuvimos la oportunidad de jugar las primeras nueve seasons de Fortnite, dándole espacio a un nuevo capítulo y también nuevas armas míticas en el juego. Comenzó el capítulo 2, se incluyó la pesca y con ella lo que sería el primer objeto mítico de esta nueva etapa. El pez mítico guatón mamadísimo explosivo nuclear, todo perfecto. Es imposible que te toque a día de hoy pues es más probable que Amperty7, el Ampeterby, gane la FNCS a que te toque este pescado en una partida. ¡Ah, mamoncita, mija! Luego metieron un hongo gigantesco dorado que si te lo empacabas te llevaba a cien de escudo. ¡Estoy agarrando señal, carnal! Creo que también era mítico y ya después de esto el director de Epic se cansó de ser buena onda. Estaba tranquilito en su oficina y se dio cuenta que no la habían cagado en muchísimo tiempo. Agarró y dijo, hermanos, hoy la cagamos. Y así fue como surgieron los sables. Y no, no los sables de tu tío, los sables láser de Star Wars, que fueron míticas, un poquito bien pinches castrosas. Literalmente podía venir Pablito con 60 FPS, podía correr hacia ti, cubriéndose con el sable. ¡Fum, fum! Bloquearte todas las balas, hacerte shing, shing, shing. ¡Shing, shing, 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 shing! Y salir de la pelea sin un rasguño. A partir de acá, en la temporada del plan de Midas, Epic Games se puso serio, pero serio. Se agarró los huevotes a la verga. Y decidió colocar armas míticas en mayor cantidad y que fueran meta. Que estuvieran ahí cada partida, pa' que los más guatones de la lobby se agarraran a madrazos en las distintas ciudades. Que si unos iban al Tiburcio a amadrearse con Sky para sacar el gancho y su Scar y no tener que preocuparse por rotar. O que si otros iban a amadrearse con Midas. O con el calvo guatón pa' quedarse su minigun y follarse a todos en la partida. También estaba la Tina, pero... Pero, pero, pero ¿quién iba con Tina, güey? ¿Quién quería ese arco todo pedorro? Que literalmente, el arco legendario de la temporada 8 hacía mucho más daño. Muchas de estas armitas estaban rotísimas. Y si alguien las tenía, hermano, apersinarse pa' no encontrártelo en toda la partida. Porque si no... ¡Ándate pa'l highlight, ruleadísimo, pa'l highlight, tontito! Después vino la temporada de la muerte de Midas. Y aquí Epic siguió más o menos con la misma fórmula. Puso a los personajes del pase de batalla en el mapa con armas que seguían estando bien pinches rotas. Y que querían que siguieran siendo meta del videogame. O sea, ¿cómo no olvidar el lanzagranadas de choque del gatete este? Junto con la escopeta de carga Explota C***. Explota Cabezas, ¿qué te hacía quererte... Apagar el play. Entramos a la última fase de las armas míticas. Al menos hasta la fecha de publicación de este video. Concretamente la temporada número 4 y número 5 del capítulo 2 de Fortnite. Y con todo respeto, pero las armas míticas ya son una mamada completamente. Y tienen más relación a la historia del juego que al meta de la season. Eso no quiere decir que todas son malas. Pero después de joyas vistas durante temporadas pasadas. Quedan pendejas completamente las armas que están ahora. Durante la temporada número 4, el escudo de Groot estaba pana. Pero era poco práctico ya que se rompía con facilidad. El martillo de Thor era una joya. Pero lo quitaron de arena y modos competitivos. La tabla de Silver Surfer estaba increíble. Pero era un dolor de huevos completamente al encontrarla. Ya que no spawneaba en el mismo lugar. Los guanteletes de Iron Man, al igual que su... RASHO LASER. Estaban súper rotos. Y surmando alguna que otra que quitaban. Ponían, movían, regresaban al juego. Que la verdad se hizo una revoltura completa. Que muchos de nosotros ya no tenían ni idea. Qué arma estaba activa en el juego. O cuál habían movido. En general, estas armas en específico del capítulo 4. No estaban tan mal. Solamente que bauteaban, nerfeaban, movían. Y hacían una catástrofe total. Que la mayoría de las personas que jugamos este juego. No nos terminó de gustar. Porque no terminábamos de acostumbrarnos al mismo. Ser una basura para ti. Pero para mí es una genialidad. Aún así, dimos otro salto de temporada. Una buena actualización en el mapa. Los cazadores apoderaron del mismo. Pero lamentablemente, las armas míticas. Quedaron en segundo término. Es cierto que el rifle de mando. Y su mochila están facheras. Obviamente se disfruta mucho el camuflaje del depredador. Pero no nos sirve de mucho. A comparación de sus antecesores. Pero lo que me causa una gran duda. Es el por qué incorporaron las llamadas. Armas exóticas. Siendo que estas. Son unas armas míticas 2.0. Con menos daño. Con funciones un poco extrañas. Con canjes mucho más valiosos. Que lo que era conseguir. Las armas míticas. Que ya todos conocíamos en el juego. Pero aún así. Siento que Epic está haciendo lo correcto. Debido a que al parecer. Está regresando a los orígenes de las armas míticas. Donde por el hecho de tenerlas. No significaba que tenías la victoria asegurada. Donde el público competitivo. No se quejaba por la implementación en arena. O en competitivo. Donde la gente disfrutaba. En una partida pública. Por canjearlas de manera correcta. O porque están en un modo de juego. De tiempo limitado. Que no afecta en nada a tus partidas. Si quieres jugar de chill. Pero bueno. Esa es mi opinión. Me gustaría que ustedes. Mis panitas. Pusieran la suya. En los comentarios. ¿Creen que las armas míticas. En Fortnite. Estén bien como ahora. Les gustaría que regresaran. Algunas de la temporada 2. De la temporada 3. Les gustaría encontrar más seguido. Al pescadito mítico. Que mataba de un chingadaso. Ustedes pónganlo en la parte. De los comentarios. Y les daré un corazoncito. A los panas más creativos. Además. Que antes de terminar este video. Quiero agradecer al pana. A Yan Carlos. A Baby Boss. A Joka. A Face Rondamon. A Rococo MX. Y en general. A todos los panas. Que se unieron al gorila soviético. En esta batalla de equipos. Raza. Estamos hasta el momento. De este audio. En puesto número 3. A nivel mundial. Nivel regional número 1. Y raza. Se agradece un chingo. Que se hayan puesto la camiseta. En verdad. Un abrazo mis hermanos. Son una comunidad increíble. Y solamente me queda agradecerles de corazón. Por ponerse la camiseta del gorila soviético. Les dejo en pantalla. Las redes sociales. De los panitas. Que se encargan de las miniaturas. Del gorila soviético. Por favor. Síganlos. Y también. Las redes sociales. Del panita Luigi. Como de su servidor. Drip del gorila soviético. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!